Para evitar los mosquitos De esta manera, el baile del soperito, se baila de esta manera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera El torno y el repelente son muy importantes El torno y el repelente son muy importantes Que hoy recuerde compadre, que hay que tapar el pánche Pero recuerde compadre, que hay que tapar el pánche